¿Qué es la sesión? En específico, creo que lo que tienen que hacer ya los diputados y las diputadas es ponerse a legislar y no estar en pleitos realmente absurdos. El día de ayer se retrasa mucho la sesión por esta situación. Posteriormente ponen en uno de los últimos puntos la ley de víctimas, la cual también han tratado de politizar, diciendo que es la ley de Draco. No es la ley de Draco, es la ley de víctimas. Es una ley que surge del clamor ciudadano e impulsa efectivamente a Javier Cecilia, pero también a otras organizaciones como el Comité Contra el Feminicidio. Y es una ley que busca resarcir todos los daños que hemos tenido durante el sexenio pasado, pero también desafortunadamente las víctimas se siguen creando, las víctimas siguen existiendo. Y pues hay que hacer un trabajo muy duro para que esto no exista. ¿Urgente a que los diputados ya se pongan a trabajar en específicamente con esta ley? Esperemos que hoy sea aprobada y esperemos que se pongan a trabajar en muchos otros temas. Ayer también se tocaba la situación de la Procuraduría y la supuesta reestructuración. Y pues un llamado, aprovechar el espacio para hacer un llamado a la Procuraduría, a que no se esperen a que se reestructure. Siempre hay un pretexto, el pretexto primero es que no hay dinero, que no hay personal y ahora el pretexto para no hacer o llevar a cabo acciones, pues es la reestructuración. Y creo que lo que tienen que hacer de ya es ponerse a trabajar, no estamos viendo resultados y los pocos feminicidas que están detenidos, pues están en libertad por no una mala integración de las carpetas. Entonces esa es la exigencia del Comité, que la Procuraduría, obviamente cabezada por titular, se ponga a hacer su trabajo como debe de ser y que las personas que le han quitado la vida a las mujeres, pues estén comportando una pena y no en libertad como hasta ahora. El día de ayer el secretariado del Consejo Estatal de Seguridad Pública manifestó que el personal del antisecuestro, de la unidad de antisecuestro, cuentan con 25 y estos 25 no han aprobado los exámenes de control de confianza y aún así siguen laburando. ¿Qué opinión le merece? Pues mira, efectivamente se supone que hay acuerdos firmados en donde tienen todas las policías de cualquier tipo, tienen que pasar estos exámenes de control de confianza, pero sobre todo, pues supongo que la misma institución es la que los tiene que enviar y asegurarse que los presenten y que los aprueben y en su caso, pues contratar más personal. Lo que me llama la atención es que dicen que no tienen dinero para personal y yo tengo entendido que esto viene en los programas operativos anuales, pues ya viene un presupuesto destinado para personal, entonces ¿dónde está ese dinero? También es interesante ver cómo se ha manejado, el poco dinero que tiene la Procuraduría, cómo se está manejando y pues estas personas cómo están laborando en estas condiciones. No hay cuentas claras. No hay cuentas claras ni en cuanto al personal, ni en cuanto a las acciones, ni tampoco en cuanto a lo que tiene que ver con el dinero. Listo.